Controvertida dimisión del primer ministro de Moldavia al que el procurador genera la causa de no tener los títulos de educación secundaria y universitaria. Kirill Gavurich ha preferido abandonar el Ejecutivo al que llegó en febrero para que la investigación sea transparente y no afecte a la situación económica de la nación. La República de Moldavia, un pequeño antiguo país soviético entre Ucrania y la Unión Europea, está liderada por una coalición de dos partidos que intentan que el país adquiera un estatus de amigo privilegiado de Europa. Gavurich denunció recientemente al procurador y al jefe del Banco Central de la desaparición de casi 900.000 millones de euros de tres bancos moldavos, por lo que asegura que la actual acusación es un instrumento del juego político.